Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Ales y hoy os traemos una nueva película que yo no he visto Es la primera vez también que la voy a ver en latino y es... Beetlejuice Hoy vamos a traer la película de Beetlejuice, por fin voy a entender los memes de Perlini Que me tiene la cabeza martinizada con tanto... A ver que esta película es... Es un clásico Es un clásico que ya debería haber visto Me ofende mucho Es que quizá la vi, pero quizá me la pusieron cuando tenía dos años, un año Alesandra Porque yo solo recuerdo... Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice Es que yo creo que eso sí te lo sabes porque todo el mundo lo dice Vi Beetlejuice tres veces y aparecerá Puede ser, es que quién sabe, pero bueno yo... Pero vamos a disfrutar de la película, traigan sus palomitas y todo Y ya saben que esta película la tienen en Patreon sin recortes Sin las rayas y sin todo eso Bellísima película ¡Veetlejuice! 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 ¡Dios, que jovencito! ¿Un segundo? ¿Un segundo? A ver que entiendo... Eres un gran sujeto... ¡Súbele! ¡Súbele! Tampoco que tenga mucho volumen, eh ¡No! No, si era el pueblo mira a Alesandra Ah, pues es una maqueta del pueblo, te enseñaba al principio el pueblo Y luego terminó en maqueta ¡A la mierda la araña! ¡Pobre araña! ¡Vuela! Espero que vuele, porque si no La muchiquilla de Hawái Aceite de palo manchú ¿Dónde lo conseguiste? Helen me lo trajo de Oslo Aquí hay suficiente para toda la mesa Y el guardarropa Aceite de mi palo Día de regalo No vas a arreglar el cuarto de huéspedes Me alegra tanto pasar las vacaciones en casa Voy a comenzar ahora Oye, 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 ¿a dónde vas? Hola, Bárbara Oí que estabas de vacaciones Estamos en plenas vacaciones Querida, hoy son 250 mil dólares No, Jane Son las 6 y 45 de la mañana Esta oferta es real De un hombre en Nueva York Que solo vio una fotografía Jane, no envíes a la gente fotos de nuestra casa ¿Por qué a un esposo y a una esposa Les gusta tanta paz? ¿Por qué? Es exactamente lo que estamos buscando Pero, Bárbara, esta casa es muy grande Para ti Debería ser para una pareja Quiere que la venda No le digas eso, señora Ay, no pueden tener bebés Siempre podremos adoptar Y si no, para ellos dos También Un montón de animales Perros, gatos Mapaches, de todo Vacas, caballos ¿Verdad? ¡Qué señora! Ojalá le pique la araña Uy, las rulitas Ahí se lo llevan ¿Cómo estás, Ernie? Hola, ¿cómo estás? Los bomberos Ay, qué bonito lugar Sí Buenos días, Adam ¿Necesitas un corte de cabello en estas vacaciones? No, gracias bien ¿Cómo va el modelo? Muy bien ¿Sabes? Dijiste que Bosman construyó los cimientos En 1835 Ay, pobrecito Se ahorra mucho Ay, el viejito Está sacando el olor el viejito Pero, espera No hay nadie que atienda la tienda Es de ellos, ¿no? La tienda Nos vemos, Bill Porque si no ¡Alto robo! Sí, es de ellos la tiendita Mira Ah Qué chulada Pero ¿Y la gente qué va a comprar? Está cerrado, yo creo ¿Puedo decir que estás de vacaciones? Ah, bueno Claro, claro ¿Te oye maravilloso? Estoy seguro de que disfrutarías de Jamaica Lugares como él Ni modo Me encantaría un lugar ¡Cuidado! ¡El perro! ¡Oh, oh! Dios, qué miedo A los asientos de atrás ¡Y el perro! ¡El perro asesino! ¡No! O sea, que el accidente fue culpa del perro Sí Sí, pues el perro asesino Se llama la pelista ¡Qué beat del juicinique nada! ¡Bueno, perros! El perro estuvo durante toda la escena Desde que salieron de la casa Magnífico comienzo Para nuestras vacaciones Te sentirás mejor Cuando esté seca, cariño Vaya par Ese fuego no estaba encendido ¿Es verdad? ¿Quién lo encendió? ¿Cómo está tu brazo? No lo sé Lo siento frío Yo sí la vendería Creo que está abrujado Se murieron Haré un poco de café Y tú consigue más leña Quizás tomamos las cosas Muy a la ligera ¿Recuerdas cómo regresamos aquí? Regresaré al puente A rastrear nuestras pisadas ¡No! ¡Esta era la maqueta! ¿Qué es esto? ¡Qué fumadota! ¡No me vas a creer! ¿Qué? ¿Dónde está que te fuiste? ¿Qué está sucediendo? Ven Mira No se reflejan ¡Poltergeist! Manual para los fallecidos recientemente ¿Se murieron en ese accidente? Me digas No sé de dónde vino Mira el editor ¡Jisus! Manual para los fallecidos recientemente Adam Creo que no sobrevivimos al accidente Me parece a mí que no Tampoco fue de tan alto Hay que encerrar al perro Fue el perro A la cárcel El perro es bicho en Dios Está presentado de esa forma ¿Qué quieres saber? Bueno ¿Por qué desapareciste cuando saliste del porche? Estamos a un paso del cielo O a un paso del infierno ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No veo nada sobre el cielo O el infierno Está escrito como un plano electrónico Escucha esto Perímetros geográficos y temporales Los perímetros funcionales Varían de manifestación a manifestación Ostras Un poquito de tierra tiene el libro ¿Qué pasa con el tiempo, cariño? ¿Vienen de... De negro? De negro Dame el luto Regla número dos Los vivos usualmente no quieren ver a los muertos Claro que no ¿Ambas? ¿Dios de este libro es tan estúpido? No puedo entender nada Bárbara Estamos muertos Sí Así es Pero ¿Por qué quedaron encerrados en la casa? Es lo que quiero saber Espérate poco a poco Vale For sale Al final Sí No Vendida Maldita Jane La mía perraca Por sacar los dólares Ahí Me está limitando Vaya aventura Fantástico Justo lo que andábamos buscando Hola, qué jubil Jejeje Delia Bienvenida a casa Yo, Charles Está bien No hubo daños Mira, ves Es una buena y fuerte construcción Por favor, dime que ellos Los van a atormentar en la casa Por fin me prepararán una buena comida Yo lo haría Men Ese comentario no, eh Cocinemos juntos, ¿no? Ala, la niña gótica La madre también es un poco Pálida Sí Viene lo loco Tiene el rollo de los Adams Sí, el rollo de los Adams Por otra parte Pero sí sabes quién es ¿Verdad? ¿Quién? Ella La actriz Ah, la actriz Ah, sí, sí, ok Qué joven, ¿no? Qué jovencita está Sí, súper chiquita No había caído Cuidado, es mi escultura Y no digo que es mía Porque la compré Es mía Porque la hice Ok ¡Hola! No estamos sin defensos, bárbaras En el libro hay un consejo Para la gente Y nuestra situación Fantasmas Exacto Eso es, eso es Vamos a comenzar Tratamos con un entretenimiento potencial negativo No existe la misma fluidez orgánica No me acuerdo Ah, es como un cienticida Ah, ok Creí haber visto algo Ah, bueno ¿Leíste mi mente? Lo hice Pocos clientes Logran leer mi mente Que no siempre está abierta A la experiencia Vale, él es como Diseñador interior Es algo así, ¿no? Ah, la may Espera Espera, ellos la vieron como muñeca No la vieron No, vieron que era muy pequeño El closet Nada más Madre ¿Pero hizo si él? ¿La apartó? Sí, pero creo que no No la vieron ¿Qué le ocurrió a esta gente? Qué tientrico No, pero no es él Cuidado Pero tiene que decir las cosas como Con manzanitas ¿Por qué? Qué nada Ay, loco No los están viendo A ver, no sé si tengo algo que ver Pero yo he visto muchas pelis de miedo Y los fantasmas Para que los puedan ver los humanos Es como que tienen que alimentarse De energía No sé si de A lo mejor de sustos Y ellos Que se hagan cada vez más reales No sé Es una fumada así Es como así Están perdiendo el color ¿Te das cuenta? ¿No? Esto a verse técnico Si no me dejas modificar esta casa Y hacerla mía Me volveré loca Y tú junto conmigo Señora, relajese Tomé Si, una manzanita Bueno, quizás la casa necesite Algunos arreglos Pero Solo quiero que Ya sabemos quién lleva Los calzoncillos En la casa Bien Es que les va a destruir su casa Sí Dejemos algunas paredes Este lugar podría ser habitable ¿Qué hay en el piso de arriba? El ático Olvide cerrar la puerta del ático ¡Ladimos sin cabeza! ¿No tienes una llave? Quizás charla se la tenga Tengo el presentimiento De que hay algo detrás de esta puerta Sí, fantasmas Los de la gente que murió En esta casa Nos quieren fuera de aquí Así que hagámosle un favor ¿Qué están midiendo? No sabes lo que hay afuera ¿Qué mundo más extraño es Pura arena? ¿Pero se pierde? Adamant, ayúdame Me estoy volviendo amarilla ¡Oh, vale! ¡Tienen que traer la casa! ¡Qué jumbagosa! Sí La pantalla verde no se nota Mira ¡A qué te recuerda! A Jack Sí Es verdad El monstruo Tiene el mismo estilo ¡Qué chulo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, Adam! ¡Estamos atrapados en esta casa! Así es ¡Qué raro! ¡La clase de gente! ¡La morra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No la vi! La madre también, eh Es medio gótica Son extraños, pues Ellas El papá es normal Bueno, el papá es el normal Míralo Para que no estés triste Te construiremos un cuarto oscuro En el sótano ¿Sí? Toda mi vida es un cuarto oscuro Un Gran Cuarto Oscuro Eras una miserable Nueva York Y vas a ser una miserable Aquí también Al menos tu vida No ha cambiado No sé ustedes Pero yo estoy muy feliz Aquí Esa gente en Nueva Orleans Es el único Yo le pondría un atabús Para que durmiera ¿Mama? Sí Sería feliz Puedo volver a la escultura No soy feliz Y no estoy esculpiendo Eso es una buena idea Sería Gastar tiempo Y están tomando fotos ¿A dónde lo llevan? ¿Alguien les dijo? ¿Por qué solo tres? Eran cuatro ¿Dónde está la cuarta? ¿Dónde está la cuarta escultura? ¡No! ¡No lo hayan! ¡Cuidado! ¡Ay, qué desastre! ¡Ay, no puede ser! Vittelgeist El bioexorcista Problemas con los tipos Esa es una cucaracha ¿Sabes para adaptarse? Llame a Vittelgeist ¿Qué puede ser? Vittelgeist Vittelgeist ¿Entonces es Vittelgeist No Vittelgeist? No entiendo nada Llávemoslo Vittelgeist Qué raro los muebles esos Mira cómo van los cajones Está chulo Sí, pero es muy raro ¿Por qué no se toman un receso? Ah, media hora Sí Gracias Qué agobio Quieres estar tranquilo en tu casa Y tienen 20.000 personas ahí Ay, no Qué horror Y es que soy tan así Que odio a las personas Es que es una moda también Perdón Me pongo en el ambiente de la niña ¡Bravo! ¡Oh, no! Joder, yo también me asusté ¡Cállese señora! La niña Están partiendo No, mira cómo está dejando todo Los vio, los vio ¿Los vio? Porque ahora sí los puede ver ¡Ay, no! No, la señora está otra vez Llegó la pesada ¿Qué más quiere? En las fotos van a salir Ellos Las caras No, dicen que los niños Pueden ver Sí Pero los niños pequeños Pero los niños pequeños Era un matrimonio Ay, no están tan grandes Las morretas Adolescentes No, son planos bebés Ah, pequeñitos No necesitamos nada Gracias Señora, ¿no está viendo Que están llevándose todo Por la decoración? La próxima vez que la llamen Va a querer vender la caja Ojalá los pueda ver Y hablar con ellos Tranquilo, cerré la puerta ¡Pero tiene la llave! ¡Yébu! ¡Pítelo! Es una... Un paticinio Escucha, escucha Escucha, escucha Mira a él La vaca loca Vale, vale ¡Me tragaré lo que quieran! ¡Me tragaré lo que quieran! ¡Así que vengan! ¡Morderé un perro! ¡Guau! Morderé un perro O sea, que hay que decirlo Tres veces para que aparezca Hay que decir Vítel... Gius Vítel... Gius Vítel... Gius Yo digo Vítelgius Vítelgais Así decían en el folleto Uy, yo ya sentía más curiosidad Ahí ya... Ajá Necesitamos ayuda Leí algo en este libro Esta mañana Emergencias Aquí está En caso de emergencia Dibuje una puerta A ver Harry ¿De dónde has sacado esto? Si digo yo el libro Ese que... Vamos a intentar con este Vítelgais 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 Por favor, sí Vítelgais 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 Muy importante Eso es como abrir la puerta A otro mundo ¿De verdad crees que va a funcionar? ¿De verdad crees que va a funcionar? Ajá Toque tres veces Dos Dos Tres ¿Cómo dejaron la casa? ¿Cómo dejaron la casa? Muy bebecita Todo aburrido Todo aburrido Imagínate, no había internet No había internet Ni teléfono para ver Ni familia tampoco No, la familia ahí por ahí perdida No sé yo si te va a creer Él no ha pensado que a lo mejor Si hay fantasmas, ¿verdad? Solo la madre Solo quiere estar tranquila Se quiere mudar otra vez O quiere destruir Para construir otra cosa Él lo que quiere es tranquilidad Una casa donde lo dejen tranquila ¿Qué es esto? ¡A la Mike y tienes las piernas en el otro lado! ¿Dónde estamos, Adam? Hay que sacar tita Agarre un número No, tira entera Creo que ni vale lo del número ¿No tienen cita, verdad? No No sabemos cómo hacerlo ¿Cita para qué? ¿Qué desean? Necesitamos ayuda ¡Ja! Tan pronto Murieron hace solo dos meses Y ya quieren ayudar ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Qué tiene eso que ver? ¿Van a usar todos sus cupones de ayuda? ¿Qué pensaban? Acaban de morir Pasaron 125 años en la Tierra En realidad en esa casa Durante los cuales Obtuvieron solo tres tipos de sesiones D-90 con Juno Probablemente no han leído Todo el manual todavía Tienen que esperar Si no tienen una cita ¿Una cita con quién? Con Juno La rehabilitadora Número 54.600.000 ¡Ostras! ¡Ostras! ¿A cuánto tiempo Llevarán esperando ahí? Parece una atracción de terror ¿Verdad? Sí, está muy curto ¡Qué genial! Ya está Estamos dentro Pero No están ellos No, no están ellos Pero está la puerta Y dejaron el libro A lo mejor ella puede leer el libro No se supone que no debería de verlo ella El libro A lo mejor No, tampoco se supone que Que debería de ver a los fantasmas ¿No? Mira, Groot ¡Qué pintas! ¡Groot! 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 ¡Loco! 2500 ¡Qué feo! Alexandra No le digas feo Está nervioso Groot Qué muñeco Y si no este Ay, tiene carita de que quiere que la abracen ¡Claro que no! No, 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 no Eso es lo que pasa cuando tú mueres Eso es lo que pasa cuando él muere Y eso es lo que pasa cuando ellos mueren Todo es muy personal Y les diré algo Si yo hubiera sabido lo que sé ahora No hubiera tenido este accidente ¿Es como el conserje? Olvidamos del manual Lo atropellaron a ese, viste Mira ¡Vamos, rápido! Qué bichos tan raros Vaya imaginación para hacer esto Dios, qué chulada Como está llegando el número 409 Reportarte al 82 ¿Cómo me veo? No hay espejos de este lado Bien, se ve bien ¿Sí? Sí, te ves perfecto Con esa raya de llanta Mira, mira, mira Mira por donde lo meten ¡Ala, qué cool! Me hubiera gustado que todos los personajes de este mundito Hubieran sido así raros Y no que hubiera chicas normales ¿Me entiendes? Mira, Lale Claro Que todos fueran extraños Mira, ese es el culo La verdad es que la imaginación de Tim Barton Es otro rollo Nadie lo ha tenido, eh 125 años No puedo creer Mira, qué chulada Es que Mira Es el cuarto de las almas perdidas De los fantasmas exorcizados Pobres diamos Es la muerte para los muertos Es que ya no se leyeron el manual A ver, qué se van a encontrar aquí Esta puerta parece bastante normal Esa no es la escultura de la... Es como su casa Ahí tenía la chimenea Es nuestra casa Ah, vale Ya no entendía Todo es diferente Pero es diferente, sí Nuestros muebles no están ¿Por cuánto tiempo crees que estuvimos esperando? Tres meses ¿Tres meses estuvieron en espera para hablar con Juno? Sí ¿Podrán volver? Respetuosa ¿Qué? ¿Qué? Pero esta gente Esto se ve muy tranquilo aquí Deberían dar gracias a Dios De que no murieron en Italia Los Nisi Bien ¿Han estudiado el manual? ¿Qué es en Italia? No sé El capítulo intermedio de fantasmas Lo dice todo Sáquenlos ustedes Es su casa Claro Tenéis que atormentarlos Claro Las fantasmas son difíciles de conseguir No lo podemos lograr Ya lo veo Se arrancaron la cara Obviamente es inútil Quitarse las cabezas Todos los vieron Qué vergüenza Claro Eso No los pueden ver Claro Tienen que practicar Deberían estudiar Estudiar esas lecciones Desde el primer día Tengo que irme ¿Qué hay de este sujeto Llamado Vito No digas Ni siquiera digas su nombre No pidan su ayuda ¿Por qué? Quisiéramos No No digas Él no trabaja bien Con los demás Oye Tú Ven acá Ven acá ¿Tienes hambre? Ven 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 aquí Socorro Dice Se la comió Yo qué sé Creo que sí Antes de que te atacaran Los nervios Eras un demonio Me vas a disculpar Es solo que Winter River Connecticute Está en el fin del mundo ¿Por qué voy a invertir Mi dinero en un viejo edificio En ese pueblo? No es un edificio Es su belleza Esta gente No sabe el valor De su propiedad Yo podría comprar Hasta el pueblo No Pero si ese lugar Está en el fin del mundo Max Tienes que venir A verlo Y trae a Tara Sí Te dije Que él quería Comprar El pueblo Pero para hacer Otras cosas Oye hablamos luego Sobre la visita Tengo que irme Tómalo con calma Amigo Hasta luego Oh Max Espera 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 Ya está No Por favor Gritos de principiantes Cielos Lidia Estás tan aburrida Lidia Creen que la niña La ve un poco alta Para ser Lidia Tu madre Te va a matar Cuando vea Que le hiciste huecos A tus sábanas Es que es muy cutre Eso sí Cutre cutre Ese va a ser mi disfraz De Halloween De Halloween Maravilloso Este disfraz Es muy clásico Así era Así era Los fantasmas De antes Sí ¿Cómo puede soportar A esta mujer? Piensa que son sus padres Sí Dejen de hacer delicioso Cree que están haciendo El delicioso Hombre Es un poco raro Los sonidos Para el delicioso Sí ¿Cuál es lo que pasa? ¿Cuál es lo que pasa? ¿Cuál es lo que pasa? No es estúpido Bárbara Somos fantasmas ¿Quieres pasar los próximos 125 años Desayunando con esta mujer? Quejate más ¿Cuál es lo que pasa? ¿Cuál es lo que pasa? ¿Cuál es lo que pasa? Oh Dios Seguir, seguir Es que se rinden súper rápido Enfermos Pervertidos Sexuales Pervertidos Pienes que tienen fetiches Qué risa Claro Ojo No tienen pies Es que ellos iban levitando O sea No iban Iban flotando Ahora Ahora entra la curiosidad Son los que se ocultan En el ático Somos fantasmas ¡Cállese! ¿No tienes miedo? No le temo a las sábanas ¿En verdad son fantasmas? ¿Son como la noche De los muertos vivos? Con venas sangrantes Y pus ¿Como la noche de qué? De los muertos vivos Si a tu edad hubiera visto Un fantasma Estaría muerta de miedo ¡Ah! No son fantasmas ¿Por qué usan sábanas? Estamos practicando ¿Tú puedes vernos En las sábanas? ¿Por qué? Claro que puedo vernos ¿Y cómo es que nadie más Puede vernos? Bueno Leí su manual Para los recién fallecidos Y dice Los vivos Ignoran Todo lo extraño E inusual Y yo misma Soy extraña E inusual Ajá Ah, vale Es porque es gótica Sí ¿Leíste el libro? Sí ¿Y lo entiendes? Sí ¿Por qué están rondando El cuarto de Delia? Queríamos asustar a tu madre Madrastra No pueden asustarla Está durmiendo Con el príncipe Valium Esta noche ¿Con quién? Con una pastillita Ah, Valium Vale Y esta era su casa ¿Por qué quieren asustarnos? Queremos asustarlos Para que se vayan Ah, ah No conocen a los díctiles Mi padre compró este lugar No se irá así como así ¿Por qué no se van ustedes? No podemos No hemos salido de aquí Desde el funeral ¿El funeral? Dios ¿De verdad están muertos? Sí Es sorprendente Es que los ve de una manera tan humana No le van a creer Ah, qué va Si pasan de la niña ¿Cómo sé que no es un sueño? ¿Podrían darme una prueba Para saber que no estoy soñando? Si de verdad son fantasmas Intenten otra cosa Porque esas sábanas No funcionan Es que ¿Cómo se les ocurre? Y encima Sabanas de muñequitos Ni siquiera las blancas Fantasmas Son las sábanas de la señora Esas fotos son de fantasmas ¿No? Fantasmas Y ya voy a hacer una cena Esta noche Para siete personas Mi agente Bernard Traerá a una mujer Que escribe para Arte de América Si no doy esa cena No saldré Vale Ni tú Les diré que no le temes a nada No te atrevas A hablarles de mí Lo único que me asusta Es ser avergonzada Frencar a la gente Que viene a verme Ay, que hicieron remodelación Solo esta noche Ya pasaron tres meses Pues nos dijeron Ahorita Ya tuvieron todo el tiempo Pero yo pensaba No iban a hacerla Lidia está tratando Pero no le creen Ella tiene fotos Bárbara Adam, tú tienes fotos De pie grande Pero esa historia Es muy diferente Debemos conseguir ayuda A contactar a ese sujeto Vittelmayer O como se llame Vittelmayer La música Otra vez Una más Adelante Bárbara Dilo Dilo, una más Vitteljuice Eso Oh, oh ¿Qué ocurrió? Estamos en la maqueta Sí, está en la maqueta Se volvieron pequeños Y mira eso Que chulo La tumba de Vitteljuice Como mola Bárbara Yo pensaba que él se iba a hacer grande. ¿Se puede cavar? Pues es que no es tierra. No, ya. Es puro cartón, mira. Pero ¿dónde está la tumba, madre mía? ¿Te imaginas que se arrebe? ¿Qué hacen? Aquí estoy. Ahí está. El cartoncito pelinito. Con su permiso voy a salir. Me recuerda un poco a Ocus Oye. Bueno, a Bárbara le gustaban mucho los besos. Pero de él. No te frezcas para eso. ¿Otro? Se está aprovechando la situación, eh. Por aquí. ¿A quién debo matar? Aguántame, cariño. ¡Qué asco! La ratilla. No tiene que matar a nadie. ¿A posesión? ¿Quién? ¿Quién está conseguido? ¿Un amigo? ¿Una casa? Oh, qué chulo. Solo queríamos sacar a unas personas de nuestra casa. Ah, ya entiendo. Entiendo. Bueno, oigan, para hacer eso, debo estar con ustedes. Ya saben, debemos estar muy unidos. Ser muy amigos. Convertirnos en uña y sucio, ¿lo entienden? En uña y sucio. No volveré a cometer eso. A mi esposa y a mí nos gustaría hacerle una pregunta. Claro, claro. Adelante. Por ejemplo, ¿cuáles son sus habilidades? Ah, bueno. He estudiado. Fui a la escuela de comercio. Obtuve buenas calificaciones. Busco almas perdidas y disfruto mucho haciéndolo. He hecho exorcismos unas 167 veces y siempre lo he logrado. Y cada vez que lo logro me siento que soy el mejor bioexorcista. ¿Y ahora qué creen? Creen que estoy calificado. Lo que quiero saber es si puede asustar. Oh, ya sé lo que me pregunta. Es más fácil, ¿no? Sí. Bueno, miren esto. Oh, no. Por se alcancen por otra vez. Sí. Seguro, discútenlo. Adam, vámonos. No, no, Bárbara. Necesitamos una solución, Bárbara. Mira qué pervertido. Qué pervertido. Oye, oye, discúlpeme, discúlpeme. Respeta a mi mujer. No, vamos. No se vayan. Oye, amigo, vamos. Si somos tal, ¿para cuál? Mira esto. Si hasta fuimos a la misma tienda. Oye, hermano. Así es. Oye, vengan acá. Debemos ser razonables. No lo olviden. Tú quieres que se vayan de la casa. Yo también quiero que se vayan. Vamos. Oh, ahí está Saturno. Yo he estado en Saturno. Bueno, gusanos. Los detestan, ¿verdad? Y yo también los detesto. Vamos, amigos. No vamos a dejar de hacer ese trato, ¿verdad? El sonidito. Les diré lo que ocurrió. Vámonos, Bárbara. Esperen, esperen. Esperen un momento. Hablemos adentro. Ya no se van a poder deshacer de él. Ya verán de lo que soy capaz. Adam, tenemos que salir de la puerta. Estoy de acuerdo, pero... Sí, está muy, muy loco. Sí. Ojo. Casa, casa, casa. Ya está. Ahora sí. Ya verán lo que hago. Trabajaremos juntos. Oigan, vamos. ¿A dónde fueron? Oigan, vamos. No pueden dejarme aquí. Solo quise ser amable. ¿Qué quieren que haga? ¿Dónde están? ¡Malditos perdedores! ¿Él no puede salir de ahí? ¡Se alejan de un profesional! ¡Oiga! ¡Porquería de maqueta! ¡Malditos perdedores! 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 ¡Malditos per No La madre es que se ríe de todo Es una niña No es un juego Si, así es, que ayer trató de convencerme De que esta casa estaba embrujada Niños Los amo ¿Por qué les da tanto miedo que hablen de eso? Porque no quieren quedar mal con ellos Es que es interesante Preferiría hablar de ¿De? ¿De? Mis esculturas ¿Qué? La cara El portal ¡Ay, qué genial! Me encanta Me encanta Me encanta Está jugando con todos Miren los otros Con la mano Es mi momento de brillar Mira la niña Y ella riéndose allá Se ha vuelto interesante Se ha vuelto interesante la cena Esta es la mejor ¿La mejor escena? Sí, me encanta ¡Mira bien! ¡No lo vive! ¡Lo vive! ¡No lo vive! ¡No lo vive! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ay, qué cool! ¡Ahora que alcanzan tantas personas o no! ¡Qué cool! Oye, un día da la escena, ¿eh? Sí Se merece un Oscar ¡Qué genial! Yo creo que no Ya viene Sí En cualquier momento sale ¿Eso quiere decir que les gustó? Espera Espera Soy yo, Lidia Ellos quieren que bajen Delia dice que tomen las sábanas que quieran Parecíamos un parque de diversiones ¡Uah! Ni siquiera sabía que bailaba Calypso Bueno, ya lo sabes Estamos tratando con Tracy Hepburn Una pareja muy sofisticada Por lo menos aparecen con un sábanas No me dirías que se interesaron más Sí, claro Lo que me gustaría saber es por qué no lo habías dicho antes Bueno No queríamos contar nuestro secreto Lo teníamos reservado para... Sí, ahora sí, ¿no? Nos pagarían mucho dinero por esto, ¿verdad, Greg? Una revista ofrece 50 mil dólares por pruebas del más allá ¿50 mil? Ahora sí, hay money, money Venga ¿Tú crees? A Sara le encanta lo sobrenatural Vendrá volando en su helicóptero Si puedes mostrarle fantasmas Está cerrado Los fantasmas hacen lo que sea Sí, hacen lo que sea Lidia, llévanos arriba de inmediato Estoy fascinado Estar allí deben vivir como animales Estar allí deben vivir como animales Abran la puerta, muertos o... La derribaré y los arrastraré con las cuerdas con que se ahorcaron No importa Tienes que aprender que en todo momento la gente viva o muerta siempre Que rápido te arroja Tú primero No venían tan valientes Lo bueno que tienen a Beetlejuice de su lado Estos fantasmas son buenas personas Creo que los asustamos Mejor nos vamos Aquí está todo el pueblo Ay, el padre Ay, no, el papá Nunca me había sentido tan avergonzada No se han ido para siempre, ¿verdad? No, papá Ya te muero, mamá No, el libro Deja ahí Pasa por manos de todos De todos ese libro Vamos Si están aquí, no quiero ahuyentarlos Bueno, nos vamos Vuelvan a... No, que rata Ya sabía yo que se le iba a llevar Oto Está riendo Se lo pasó muy bien Ahora, déjenme actuar Para que sepan lo que es asustarse Vamos Oto, llama a Maxi inmediatamente Realmente tenemos algo aquí Transformaremos este lugar En un centro de investigación sobrenatural Un parque de diversiones Yo hago la presentación Y Lidia trae a los fantasmas Papá, no puedo traerlos No están aquí Oto, ¿podrías hacer algo? Bueno, si me motivaran Si me dan dinero Ajá, dinero ¿Por qué no los dejan en paz? Ojo ¿Es un serpiente? ¿O qué es eso? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué fumada! ¡Lobol, qué miedo! Esto ya no es divertido Espada Espada Ni muerto Lo que pasa es que otro se va a escapar No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Ojo Está bien Ah, bueno La asustaron Sí, fue muy desagradable Cuerda de perdedores ¿Cómo se atreven a obstaculizar mi trabajo? No soy fanática de Charles Dizzy Pero tú casi lo matas Solo estaba haciendo mi trabajo ¿Cómo acordamos? Oigan, está bien, ¿saben algo? No voy a hacer más negocios con ustedes, gracias Lo otro que puedo hacer es Casarme con la muchacha Creo que ella me entiende ¡Ay, qué guay! ¡Qué genial! ¡Qué bonito, yo tan pequeño! Adelante, sálvame el milenio Sí, sí Me siento un poco ansioso Sí, saben a qué me refiero Han pasado 600 años después de todo Me pregunto dónde un sujeto como yo Puede encontrar un poco de acción ¡Hola! ¡Ojo! ¡Ay, sí! Y uno es que no nos ayudaste El manual, ¿cuándo? Nunca confíen en los vivos Así es No podemos permitir que a una vida fantasmal como la suya Compruebe que existe vida después de la muerte Entrenador 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 No soy su entrenador Él sobrevivió Entrenador Mira, nosotras están como en el cine Ya regreso Madre mía, esa mujer tiene que vivir súper estresada ¡Churis! Ah, mira No está nada mal No, pero le hubiera puesto unos cristales La adolescente Soy muy triste El mundo está dentro de mí La vida no me entiende Nadie me entiende Yo también tuve esa época Se supone que a ellas Todo esto debería gustarle Léanme esto Ya me habré Hido Mudado Mudado A Nueva York Me habré Faltado Me habré Lanzado Del Del puente Winter River Bueno Qué víctima Qué víctima Es que están perdidos No saben qué hacer A ver ¡Qué chulo! Ah, es súper genial No sé si va a funcionar Me parece que no Pero Bueno No está mal No está mal Le doy un 7 A ver A ver Ella Ella antes se quitó la cara Y se veía súper tétrica ¡Oh! Uy El de ella le doy un 10 ¿Eh? Un 8.5 A mí me gusta ella mucho Creo que no va a funcionar Porque parecen marionetas Sí Ahí vienen otra vez Qué pesados hijos Que no es el entrenador Creo que no sobrevivimos Al accidente No me digas No me digas No me digas No eres No hay plan Es que está Lo nuevo ya La señora Hola Ay, qué buena Están Muertos Muertos Mira Claro que están muertos No se fueron Desaparecieron Después del espectáculo Tú eres un fantasma Soy el fantasma De los ojos grandes ¿Sabes? Te pareces a alguien A quien querían mucho Quizás fueras Ayudarme a salir de aquí Porque en realidad La muerte es Es terrible Oye, mi problema es Es que tengo unos amigos Allá afuera Que me necesitan Tú sabes Y tengo que ir allá Tú sabes Me ayudarás a salir de aquí ¿Y cómo lo podemos ayudar? Yo quiero entrar ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, tú tendrás Tus razones No sé No te puedo ayudar Desde aquí Si pudieras Sacarme Allá Y así hablamos Para hacer eso Pues debes decir Mi nombre Tres veces ¿Cuál es tu nombre? No te lo puedo decir ¿Por qué no? Si te lo digo a ti Tú se lo dices A tus amigos Tus amigos me llaman Me invitan a presentaciones Y todo ese tipo de cosas Y no me gusta Ese estilo de vida Ni me convertiría En un infierno ¿Entiendes? Un verdadero infierno ¿Cómo si no le gustara a él? Un lápiz Oh no ¿Juegas a la mímica? Sí Ah, bien, bien Es en inglés Bien Pero se lo va a decir Igualmente Dame Primera palabra Dos sílabas Vamos No comprendo Tu señal Ve lo que hay detrás de ti Hola ¿Cómo estás? Peter Así Bien Ahora Dos Vamos Sumo ¿Lluís? ¿Qué serpiente? ¿Qué serpiente es tu imaginación? Solo Dilo No Quiero hablar con Bárbara No, no, no Dilo Qué bárbara Dilo Qué bárbara Qué feos Es que ya se encariñaron con la niña Sí, claro Aparte de que ellos No tuvieron hijos ¿Recuerdas? Vamos Dilo No lo digas No 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 Otra vez ustedes Dilo Está bien Soy yo ¿Qué está ocurriendo? Casi le dan pata a tus Me dijo que si lo ayudaba a salirme Llevaría al otro lado a buscarlos No, Lidia Estamos muertos Siente más por ellos que por los papás No También quiere estar muertos Lidia Estar muertos no es nada fácil Ni divertido Esto es algo que conocemos bastante Puedes venir a visitarnos cada vez que quieras Tengo el presentimiento de que las cosas van a mejorar Ella tiende a sobreactuar No se preocupen, no dependemos de ella Tenemos a... Oto ¿Segura? No Es que tiene el libro Maldito Oto Es que Oto sabe mucho sobre eso Sobrenatural ¿Los irá a invocar o así? No puedes cambiar ni una llanta No puedes cambiar ni una llanta Necesitaré algo personal de ellos Lo tiraron todo No La maqueta Disculpen Ay, no Uy, la mamá ¿Algo encontró? Sí ¿Qué encontraría de ellos? Sus trajes de la moda No 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 Dame la mano a mí también No, mejor no, no voy a hacer Ahora sí Lo voy a hacer aquí Dios, qué mierda Qué guay Pero tienen que cerrar el círculo, ¿no? Si no, no vale Mira, mira, mira Bárbara No Bárbara Sí funcionó Bárbara Sí funcionó Como una maravilla Miedo de enojos Ojos de asombro Limpia total ¿Y la cabeza? Bárbara 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 No ¿Qué le pasa? Basta No Bárbara Bárbara Ahora viene Ahora viene Pero se los está matando de la muerte Sí Está matando el muerto Ay, no Bárbara ¿Qué triste? No ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Qué le está a ustedes? No lo sé ¡Están muriendo! ¡Cállense, señor! ¡No es cierto! ¡Mírenlo! Así parece ¿Puedes parar esto? Otto Escuchame, lo siento ¡Qué tonto! ¡No me digas! Vítenlos Di el nombre Está muy guapo con el traje ¡Oh, no! No pienses que será un inconveniente Los dos obtendremos algo Yo saldré Tú tendrás a tus amigos de vuelta Todo estará bien No hay problema Bien, pero ayúdalo Claro Me encanta como se hace el interesante ¡Rápido! ¿Una? ¡Betelgeuse! ¿Una? ¡Betelgeuse! ¡Eso! Ahí está Pobrecitos Ahora sí que vais a salir de ahí por patas ¡Qué genial, Dios! No me acordaba ¡Dios, qué chulo! ¡Qué miedo, Dios! ¡Yo no me reiría! ¡Oh, no! No te metas ¡No, los voy a aplastar! ¡Ah, no! ¡Ah, su! Pensaba que los iba a aplastar ¡Muy buena! ¡Muy buena entrada! ¡Un 10! ¡Neta! ¿A quién tenemos esta noche? ¡Niños! ¡A una parejita! ¡Creo que merecen un descanso! ¡A dónde vas, Otto! ¡No se va tan rápido, amigo! ¡Esto va a... ¡Oto! 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 ¡Oh! La música del circo ¡No! ¡No! ¡No lo quiero que sepas! ¡Que vendrán a nuestra casa cuando quieran! ¡Jejeje! ¡Bajo no! ¡Con 10, mi papi! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Hoy entretenido! ¡Todo parece estar saliendo muy bien hasta ahora! ¡Jejeje! ¡Ya se ha cambiado! ¡Cuántos relojes lleva! ¡Dios! ¡Se va a casar con ella, no! ¡No! ¡Qué chulo! ¡Necesitaremos el circo! ¡Señor! ¡Pueden! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Dios! ¡La animación de las maquetas! ¡Mano! ¡Eh, sí! ¡Sí! ¡Quieto ahí! ¡Hala! ¡Iba a caber! ¡Ete! ¡Así! ¡Ete! ¡Ete no, el otro! ¡Ete no, la ceremonia! ¿Usted te pide? ¡Nadie dice esa palabra! ¡Vamos! ¡Acepta a esta mujer como esposa! ¡Dios! ¡Esta es una decisión muy importante! ¡Y siempre quiso! ¡Ete no tocaría una sola vez! ¡Ete siempre quiso! ¡Claro! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Y tú! ¡Tú! ¿Y qué pasa si ella dice que no? ¡Viva! ¡Está un poco tensa! Voy a responder por ella ¡Hola! Bueno, es que puedo hacer lo que quiera, eh ¡Ya volvieron! ¡Vittel Junt! ¡No me digas! ¡No! ¡No! ¡Queda bárbara! ¡Una más! ¡Una más! ¡Sí, sí, sí! ¡Uuu! ¡No! ¡No! Él lo puede decir desde ahí Sí, 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 lo puede decir desde ahí ¡Qué asco! Se lo saca ratas ¡No! ¡No! ¡No, loco! ¡El carrito! ¡Jeje! ¡Aquí está! ¡Ahora sí! ¡Te digo que ella no tiene... ¡De quién será ese dedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Y ahora los declara Mariloy! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Hala! ¡Qué fumadota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué genial! No sé cuál han consumido, pero... ¡Que la rolen! Ha quedado muy bien ¡Que la rolen! Y sea el señor también Que lo rolen, por favor ¡Ya los ven! Ya los ven, sí ¡Ja, ja, ja! ¡Vayanse de nuestra casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Algunas las veo muy mayorcitas Para ir a la escuela Así se miraban antes Tenían 15 Y se miraban de 60 ¡Ja, ja, ja! ¡De 60! ¡Ja, ja! Y ahora tienes 30 Y te ves de 15 ¡Uy! ¡Te parece un año! ¡Hola! Muy bien ¿Conseguiste las pinturas? Sí Y miren También les traje fotos del pueblo Siguen muertos por lo que veo, ¿no? Fue horrible Me pidieron que disecara una rana Les dije que no podía por mi religión Obtuve una C Y en matemáticas Suspendí Debes estar bromeando Estuvimos estudiando toda la semana Para esta prueba Obtuve una A Bien Entonces puedo Bien No lo sé Pero Espera, espera Ahora Ahora a ver Por favor Bien Creo que sí ¿Actúan como sus papás? Que genial Ahí están Pero Mira Se inspiró Mira, sí Sí Ay, me encanta Y es que la he escuchado Tantas veces De Berlín Y ella Sí Y habla Sí Me gusta la canción Mira Se está aprovechando Uy, se va a encontrar Con las No hay uno Guarrete Abrázalo Las mujeres Préngase Muchas gracias Normalmente Dios El turno El 3 Le va a llevar el papel Sí, bueno No se mueven Qué mal da Soy el próximo Qué bueno Tengo que tomarme unas fotos Dentro de hora y media Sí, han estado detrás de mí Durante muchos meses Para ofrecerme un contrato Y Oye Oye, ¿qué haces? ¿Qué me haces? Vamos, vamos No No Lo mismo que le pasó Le robó el número También, seguro Mira 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 los jugadores Ok Se acabó Ay Se acabó con el baile Qué épico Sí, no, ¿verdad? Qué buena peli Es que es la mejor Esta película Me encanta A mí también me ha gustado mucho La escena esa De la cena Ha sido hiper épica Es que La mejor Es un clásico Esa escena Me ha gustado esa Me ha gustado cuando a él Le hicieron el club nocturno A la maqueta También parece súper genial O cuando ellos aparecieron Para desenterrarlo También Es que hubo bastantes Escenas épicas No sé Me gustó mucho Y luego lo del Esto que parecía Como una habitación De un tratumbo Cuando tenían que coger El número Esperar Eso también está muy bien Es muy gracioso Mucha originalidad Por hacer la película Sí, la verdad Así era Así El churro Desapareció él Que salió la serpiente Y ella montada Madre mía ¿Cuánto le vas a dar? Un día Le voy a dar Obvio Yo también También porque Es una película muy antigua Y a mí estas pelis Me encantan Me da nostalgia Si es que es preciosa Sí, es que es preciosa